Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la payasita Morpita y quiero pedirles una disculpa por no haber podido subir video. Lo que pasa es que subí una promoción en Facebook de Belly Painting y se disparó. Todos los clientes están haciendo fila y tengo mucho trabajo, entonces por eso no hemos podido tener tiempo para editar todos los videos. Tengo alrededor de como 40 videos de Belly Painting, Body Painting, juguetes, tutoriales para niños de preescolar, varios que ya están trabajándose para todos ustedes y pronto los vamos a estar subiendo. Así que no se desesperen, esta misma semana les subimos un video. También quiero agradecer a todas las personas que me han mandado inbox con unas felicitaciones, con unos comentarios tan bonitos y pues sobre todo porque se han estado suscribiendo a mi canal. También a las personas que le han dado like a la página de Facebook y a las personas que me han seguido en Instagram. Sí, también tengo Instagram y ustedes también me pueden seguir en Instagram si es que todavía no me siguen. Y ok, adiós amiguitos.